¡Ey, te quedaste un poco corto, ¿no? ¿Ya superaste la derrota? Seguro querías morirte. Cualquiera puede tener suerte en un partido de grupo, pero hay que tener talento de verdad para ganar una de estas. Aunque seguro tú nunca lo sabrás, Fideito. ¿Y qué? Te pusiste la medalla de casualidad, ¿no? Sí, va con mi atuendo. ¿Por qué estás aquí? Vine a la ciudad para el siguiente juego. Pensé, ¿por qué no ir a saludar a mi hermanito? Esperaba en el estacionamiento, pero ese tal Butler me dijo que tu toma sesiones extra. Mira, ¿estás asustado, tal vez? Sí, quisieras. Sigue burlándote y te arrepentirás. Yo siento, qué miedo me das. Tranquilo, amigo, es broma como en los viejos tiempos, ¿no? ¿Viejos tiempos? ¿Sí? No me pongo sentimental, ¿sí? Está bien, está bien. Oye, nos vemos en la cancha, ¿sí? Y relájate, flacucho. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! European Nights under floodlights, it's a special atmosphere, not just in the stadium but around the city with all the travelling fans, it's going to be a really special game. A few years ago we didn't really think of Paddy Saint-Germain as potential Champions League winners, suffice it to say Lee, those days are gone. Well absolutely, it's about time really that France and especially Paris had a powerhouse in European football and they've now got that, they're building on what they've done in the past but certainly they're emerging as a real talent. Williams, Cavani, how can he make this move count? And a chance for them to nudge in front, well the bar, Cavani! Hey! Terrific reflex action. Yeah, you've just got to come out and spread yourself and hope for the best. There's a livery from Neymar, well, thumps clear. So, midway through, the second last group stage match here. Good game, friend. Uh, yes, yes, you are. You play well. I was with your friend Hunter, he's a good boy. Yes? With Alex, in serious? Well, tell him, I'll send him greetings when he comes back. Of course, friend. Good luck. Yes, we'll see you outside. And so, the second half gets underway. Almost a case of the two teams saying to each other, whatever you can do, I can do just as well. This is Neymar. PSG on the move, with purpose. What can they do from this particular position? Neymar. Cavani. And it's Cavani. Well, that's a foul, and it sets up a free kick in a dangerous position. Neymar has a go here. Fantastically taken free kick, but no reward. Oh, it's brilliant technique. Keepers beaten, but the bar isn't. Now, Kurzawa. The fourth official is indicated. And three minutes will be added on for stoppages. Three minutes. One minute remaining. Quick thinking to dispossess his opponent. It's with Fabinho. Well, regaining possession for his side. Cleverly. And that will do it for tonight. This group stage meeting is over. And the points have been shared. Oh, Derek, we all come to football to watch goals. We didn't get any tonight. But it was an interesting game. I really enjoyed it, actually. And good evening on what is a perfect night for football. The floodlights shining down on the players as we speak. I'm Derek Ray. With me for commentary is Lee Dixon. And we've got Champions League group stage action to look forward to this evening. It is Shakhtar Donetsk taking on Liverpool. Well, the players love these games, Derek. It's a break from league football. It just gives you a little bit of a rest. But you have to focus on different types of players. Players you're not used to playing against every week. Do your research. Who you're marking. Who you're playing against. This is how it looks for the home side. Would you call it 4-5-1, Lee? Yeah, I really like this formation, Derek. 4-2-3-1, really. The two central midfield players supplying support to a three ahead of them. And then a lone striker with a number 10 just behind him. Danny Williams. It's a highly promising Liverpool attack. But will there be an end product? Williams. The opening goal. Due reward for their efforts. Well, they've made the pressure count. They really deserve this lead. Well, as we see from the replay, the keeper's got no chance. It's all about the strike. All about the power. He does everything right. Head down. Back of the net. Well, let's have another view of that goal. So, the game has restarted. Liverpool in front. From Liverpool. Number 34. Danny Williams. And Oddex now. Tyson. Alan Patrick here. Quick thinking to dispossess his opponent. That is that for the first half here. Whatever way you slice it, a good night's work for this fellow so far, Lee. Well, Derek, he certainly was a good 45 minutes from the lad. Obviously got the goal to give him the lead. But he's looked very, very lively as well. Off and running in the second half. Liverpool currently on top. Liverpool have given it away. Now Mo Salah. And playing it through the defence. Now, will they do it from here? Williams! And the corner for Liverpool. Coming off the pitch. Number 14. Jordan Henderson. Coming onto the pitch. Number 20. There has been plenty of limbering up from substitutes. And now both sides will make personnel switches. Corner kick played in. And clears his lines. And Fabinho. And no-nonsense defensive clearance. Lallana. It's with Fabinho. Williams. And what a magical save it was! Liverpool corner given. And over comes the corner. And it's in for Liverpool. Is there a way back for the opposition now? Is there a way back for the opposition now? Well, he comes in from the corner. It's a decent delivery. But he gets ahead of his marker. That's the key to this. Gets his head on it. It's in the back of the net. And the goal that was scored. And the goal that was scored. Well worth another look lead. It's going their way. 2-0. We're now inside the final 20 minutes of the game. On the ball Tara Stepanenko. And the ball with Williams. Danny Williams. And the referee has added on two minutes of stoppage time. One minute remaining. Stepanenko hits with Tyson. The referee brings the contest to an end. And three points this evening for Liverpool. Oh, with a tight game like this. You're after a good performance. They've got that. It's an entertaining game as well. Sometimes it comes down to being fitter than the opposition. A little bit of luck sometimes. But also being mentally strong is a huge asset for a team. Hunter. Morgan. En el cuerpo técnico estamos contentas con cómo están jugando las dos. Han renovado el espíritu del equipo. Pero ahora se viene la fase de eliminatoria si necesitamos un... cierto nivel de madurez para jugar con esta presión. Entendido, entrenadora. Estaré lista si la entrenadora me necesita durante el partido. Saben, esa es la actitud que necesitamos y que esperamos de ambas. Las dos liderarán el ataque en los octavos de final. Gracias, entrenadora. Por supuesto, entrenadora. Vamos aplastarlas. Si, todo el día. No pierdan el ritmo, muchachas. Bonjour a toutes y a todos. Merci d'être en notre compagnie pour suivre ce huitième de finale ici au Stade Vélodrome. Permanence est à mes côtés. Salut Pierre. Salut Hervé, salut tout le monde. On retrouve bien sûr les Etats-Unis pour ce match face à l'équipe de France. C'est le début de la phase de la élimination directe. Le vrai début de la coupe du monde pour moi. On espère assister à un gros match. L'enjeu c'est cette place en quart de finale. Le coup d'envoi à l'instant. La composition américaine tout de suite sur votre écran. Schéma classique pour cette équipe. Un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2. Alex Morgan. Et le but ! L'ouverture du score. Et bien on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. C'est sûr mais à mon avis il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. Belle conclusion en force sur la droite. Beaucoup de sang-froid sur ce but. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Elisbo-Saglia. Elisbo-Saglia. Juan Girona. Amandé d'Henri. Le ballon change de camp. L'équipe féminine américaine qui est vraiment l'une des meilleures nations du monde. Ah tu vois pourtant. Oh l'occasion ! Et le but de Kim Hunter ! But de Kim Hunter sur une bonne passe d'Alex Morgan. Et une fois de plus ces deux stars américaines qui s'entendent à merveille dans cette équipe des USA. Cette joueuse qui confirme vraiment toute sa classe avec ce but. Attendez qu'on voit celui d'un autre point de vue. Et les voilà donc avec une avance de deux buts maintenant. Elisbo-Saglia. Wendy Renard. Hunter. Alex Morgan. Kim Hunter. Ouais elle sait qu'elle a du soutien attention. Hunter. Ouais elle sait qu'elle a du soutien attention. Kim Hunter bien placé. Oh oui il y est ! Beau travail collectif avec à la clé se semble distillé à la perfection. Finition remarquable. Et bien oui c'est son deuxième but personnel aujourd'hui. On voit ce but sous un autre angle. Alors c'est la mi-temps mais on connaît déjà le résultat final. Le vainqueur en tout cas de ce match. L'arbitre qui siffle à l'instant la fin de cette première période est déjà 3-0. On attend une réaction peut-être en seconde période il faut voir. C'est reparti ici au vélodrome pour ce huitième de finale entre les USA et la France. Ce ballon qui est intercepté. Oh attention on est dans la surface. Deux minutes de temps additionnel viennent d'être annoncés. Emilie sonnette. Elle intercepte. L'arbitre qui siffle à la fin de ce huitième de finale. Et on retrouvera bien les américaines en quart. L'équipe de France est là c'est éliminé. Et les tenants du titre qui remplissent leurs objectifs dans ce match. Ça ne m'étonnerait pas qu'on les voit encore monter en puissance dans cette compétition. Elles sont plus que jamais favorites. Je suis avec Kim Hunter. Qui a juste 17 ans a annoncés son premier goût dans la Coupe du monde. Kim, comment ça s'est senti? Ah, je suis heureux. Mais, tu sais quelque chose? Je sens que j'ai fait ce que j'ai de faire. Comme si tout se passait de manière naturelle. Tu sais à quoi je suis dit? Bien, je n'ai jamais vu un goût dans la Coupe du monde. Donc je ne sais à quoi tu es. Bien sûr, c'est vrai. C'est incroyable. C'est incroyable. Perfecto. Gracias, Kim. No, gracias a ti. Harold estaba en la cima y contemplado para la selección de Inglaterra. Todo acabó con una entrada salvaje en el juego de la quinta ronda de la FA Cup. Ese sería su último partido como jugador profesional. ¿Sí? ¡Viniste! Mi hermanita como titular en la Copa del Mundo, no me lo pierdo. Hay eliminatorias, ¿eh? Sí. Vas a necesitar toda la ayuda posible. Gracias. Hola, Kim. Hola. Bea también está aquí. ¿Es tu documental? Sí. Saqué diez. Puedes verlo si quieres. ¿Salgo yo? ¿Eres un hunter? Sí. No soy lo que crees que soy, Kim. No creo que seas nada. Digo, no, no, no creo que seas algo malo. No quise decir que... Soy gran aficionada del fútbol y me apasiona. Pero tengo los medios y recursos que muy pocos tienen. Entiendo. Sí. Sabía. Has causado mucha sensación en el campo. La prensa dice que podría ser la gran revelación de la Copa Mundial. Todo esto ha sido un sueño. Jamás creí que pasaría. Me predispuse a que saldría mal, ¿sabes? ¿Mal? No lo creo. Kim, con tu habilidad y tu atractivo, dejarías marca en el fútbol femenino. Cambiarías la percepción de este deporte. Todos me han dicho eso, pero... realmente no sé cómo hacerlo. No hagas nada. Sigue siendo tú mismo. Kim, puedo ayudarte a llegar directo a la cima. Hazme caso. Ayuda a tu equipo a llegar a la final del mundial. Y harán películas de tu vida. ¿Y entonces, ah, no veo mi tráiler estacionado aquí? Supongo que estará por aquí cerca. ¿Tu tráiler? Sí, sí, sí. El tráiler gigante de 15 metros de altura que me prometieron. Quiero decir, estaba en mi contrato, todo arreglado. ¿No se supone que estamos en Los Ángeles? Dani, yo, yo lo siento. No, no sé quién te dijo que tendrías un tráiler. ¿Lo sientes? Ignóralo, está bromeando, ¿ok? No sabe cómo controlarlo. Buena, por un momento me lo creí. Qué risa. ¿Ustedes ya se conocían? ¡Ey, muchachos! ¡No! ¡Ey! ¿Cómo estás, bro? No sabía que estabas aquí también. Sí, me encanta ver las habilidades con el balón en estos eventos. Es divertido. Además, aprendo algunos trucos que puedo utilizar. ¡Haz de eso! Hola. Dani Williams. ¡Ah! El Williams. Jugué con tu hermano mayor, Terry, en la Juve. Es duro, ¿eh? Entrena como juega. Sí, sí. Terry sí que es un jugador duro. Muchachos, los acomodaremos aquí para que sean los jueces del torneo. Presentaremos el trofeo de la Tango League aquí. Habrá autógrafos y fotos de ese lado. Genial, me gusta la idea. Sí, que ya empiece. ¿Va a estar divertido? Escuchen, tengo que ir un momento al registro de jugadores. Volveré en un minuto. ¿Ok? Alex. Yo de verdad agradezco que hayas hecho esto por mi amigo. Obvio. Sin problema. 35% de los tiros a portería desde dentro del área terminan en gol. O sea, uno de tres. Eso me gusta. ¿Sí? Sí. Demuéstrame que puedes hacerlo. Con gusto. Trabajo duro. Cada jugador en este club es adicto a eso. Es lo que nos hace exitosos. Sí, eso me dicen. No es mi mejor día, créeme. Sí, te creo. Pero trabajar es la única forma de asegurarnos de que sean pocos y no tan comunes. ¡Abre la banda! ¡Abre la banda! Regresa el campo. ¡Abre la banda! 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 ¡Abre la banda!